¡Vamos! 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 Ahora es lo único que quiero Estoy cansado de los que vienen de mi voz Y solo quieren rellenarme el agujero Por ahora solo les debo ir a la hora Todo lo que me dice mi abogada Que por ahora no ha pasado nada Alta suciedad, alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, alta suciedad Alta suciedad, alta suciedad Alta suciedad, alta suciedad No se puede confiar en nadie más Alta suciedad, alta suciedad Alta suciedad, alta suciedad ¡Gracias!